...con los otros en el banquete de Epofesa, el día abierto, allá en Queens. Y lógicamente él ha venido con su delegación, con su reina, con su señorita simpatía, mi reina, y lógicamente una agrupación musical directamente desde Ulcuquí, que era en la provincia de Imbabura. Y lógicamente, muchísimas gracias a Corallero y Asociados, que es la firma comercial que oficia oficialmente estas fiestas. El alcalde, doctor, por favor, si nos hace el favor de acompañar para acá, por favor. Un momentito, la carroza aguante. La carroza aguante. El alcalde del doctor Julio Cruz, alcalde de Ulcuquí, viene a unirse a la delegación con nosotros. Muchísimas gracias.